¡Hola Pixelerers! Hoy vamos a dibujar a Freddy de Five Nights at Freddy's. Bienvenidos a un nuevo video en Pixelados. Para el dibujo del día de hoy vamos a necesitar lápiz de color café, negro y gris. Este dibujo tiene 39 cuadrados de alto y 28 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar haciendo el gorro de color negro y para eso vamos a comenzar haciendo un rectángulo horizontal de 7 cuadrados. Hacemos 7 cuadrados en vertical aquí. Y 7 cuadrados en vertical en este otro extremo de la línea. Ahora hacemos acá en la parte de abajo una línea horizontal de 9 cuadrados. Tomando como referencia la línea vertical de la derecha nos saltamos una línea hacia la izquierda y trazamos otra línea vertical. Todos estos que estoy marcando son de color negro. Ahora los vamos a pintar. El día de hoy quiero agradecerle a Johnny Báñez, a Lulu Chan y a Fantonix por habernos pedido este dibujo el día de hoy. Ahora vamos a comenzar a usar el lápiz de color café y haremos esta línea horizontal de 2 cuadrados. Hacia el lado izquierdo y en la línea de abajo vamos a hacer un solo cuadrado. Ahora vamos a trazar una línea vertical de 2 cuadrados. Ahora hacemos acá una línea horizontal de 4 cuadrados. En la línea de la izquierda hacia abajo hacemos 1 y en la línea siguiente en vertical vamos a hacer 3. 1 más y ahora 5 cuadrados en horizontal. Nos saltamos un cuadrito de ese solito que está ahí y hacemos otro. Nos volvemos a saltar otro cuadrado y hacemos otro cuadrado. Acá hacemos este nos saltamos un cuadrado hacia arriba y hacemos otro. Nos saltamos un cuadrado hacia la derecha y hacemos otro. Acá 1 una línea vertical de 4 cuadrados en la línea de la izquierda hacemos una línea vertical de 4 cuadrados nuevamente pegado a este hacia la derecha y abajo hacemos uno más hacemos 2 en horizontal y en la línea hacia la derecha y abajo hacemos 2 más en vertical pegado a esta hacemos 2 en horizontal a este otro lado hacemos 2 más en horizontal uno más nos saltamos un cuadrado hacia la izquierda otro más y pegado a este 2 en vertical en la línea de la izquierda 2 más en vertical y ahora 3 ahora trazamos 3 en horizontal y pegado al medio de estas 3 que hicimos vamos a hacer 2 en vertical acá hacemos 2 en horizontal y arriba 1 acá hacemos 2 en horizontal y arriba 1 acá estoy haciendo 6 en vertical al lado del cuadrado 4 hago 1 a la derecha y al lado del cuadrado 3 de la línea vertical hago 3 en horizontal acá abajo hago 3 en vertical pegado a esta en la parte superior hago 3 en horizontal y acá abajo 2 en horizontal nos saltamos 1 hacia la izquierda y hacemos 1 pegado a este a la izquierda vamos a hacer 3 en vertical ahora 6 en horizontal a la altura del segundo cuadrado de esta línea horizontal vamos a hacer 1 arriba y 5 acá en vertical acá 1 nuevamente 5 en vertical ahora 6 en horizontal pegado a esta en la línea de la derecha vamos a hacer 3 en vertical 1 en diagonal acá hacemos 1 más acá 2 3 en vertical 3 en vertical y estos 3 en horizontal 6 en vertical contando 3 de abajo hacia arriba hacemos 1 al lado izquierdo de la línea vertical y a la derecha a la altura del cuarto cuadrado hacemos 3 en horizontal acá hacemos 2 en horizontal 1 arriba 3 en horizontal 3 en horizontal 3 en horizontal al medio hacemos 2 en vertical ahora 3 en vertical pegado a esta línea hacia la izquierda hacemos 2 en vertical a la izquierda de esta también hacemos 2 más en vertical ahora 1 en la línea de la izquierda pegada a este vamos a hacer 2 en horizontal acá abajo 1 nos saltamos un cuadrado hacia la izquierda y hacemos 2 en horizontal y ahora vamos a hacer una línea horizontal que una estos 2 rectángulos de 2 cuadritos si se fijan es de 7 cuadrados en total ahora seguimos terminando la cabeza y acá hacemos 2 en vertical hacia la derecha hacemos 2 en horizontal 1 en diagonal en la línea de la derecha vamos a hacer 4 en vertical y en la línea de la izquierda vamos a hacer 4 más en vertical en diagonal en diagonal en la línea de arriba hacia la izquierda hacemos 1 y en la línea de arriba de este cuadrado vamos a trazar un rectángulo de 5 cuadrados en horizontal a la altura del segundo cuadrado arribaremos 1 nos saltamos un cuadrado hacia la derecha y trazamos otro nuevamente nos saltamos un cuadrado y trazamos otro cuadro solo ahora 3 en vertical 1 en diagonal arriba pegado a este en la línea de arriba hacia la izquierda vamos a hacer una línea horizontal de 4 cuadrados ahora 2 en vertical ahora 2 en vertical 1 abajo y terminamos con 2 en horizontal acá abajo voy a trazar un rectángulo de 9 cuadrados que va a unir estos cuadritos que están solos en la parte del cuerpo guiándonos por esta esquina que le estoy mostrando vamos a contar un 2 y en el tercer cuadrado vamos a comenzar a marcar nuestro rectángulo vertical de 2 cuadrados arriba de este hacia la derecha vamos a poner uno y en la parte de abajo vamos a poner otro en la línea de abajo hacia la derecha vamos a hacer un rectángulo de 5 cuadrados uno hacia arriba abajo abajo volvemos a trazar 5 cuadrados en horizontal en la esquina arriba 1 hacia la derecha 2 en vertical y en la línea del lado izquierdo 1 ahora vamos a pintar y mientras pintamos te invito a que te suscribas al canal pixelados y pasas a ser automáticamente parte de nuestro club ¿cómo se llaman los integrantes de nuestro club? o nuestra familia pues pixelers todos los que se suscriban al canal pixelados pasan a ser automáticamente un pixelers ahora vamos a continuar con el lápiz de color negro haremos este de acá y ahora estos 3 en horizontal acá 1 acá estos 2 en horizontal este de aquí este también estos 2 en horizontal uno acá 3 horizontales acá este de arriba este de la esquina 2 en horizontal acá 3 en horizontal nos saltamos un cuadrado hacia la izquierda y hacemos 3 más en horizontal acá arriba 2 y acá 1 pegados a estos 3 vamos a comenzar a trazar 2 el del medio y 2 más o sea que queda una línea horizontal de 5 cuadrados trazamos nuevamente 3 acá abajo nos saltamos una línea a la derecha y hacemos 3 más en horizontal en la parte de la boca vamos a pintar este de color negro estos 2 estos 13 aprovechamos de marcar este lado estos 2 y este de arriba vamos a hacer la línea ahora marcamos una línea horizontal de 11 este de acá y llegándonos por esa línea del medio acá abajo haremos 1 nos saltamos un cuadro hacia la derecha hacemos otro cuadrado ahora nos saltamos un cuadrado hacia la izquierda desde el medio hacemos 1 acá arriba marcamos 1 acá otro más desde este cuadrado vamos a contar 2 hacia arriba y vamos a marcar una línea de 3 en horizontal ahora una línea de 5 en horizontal acá vamos a hacer 3 en horizontal acá vamos a hacer 3 en horizontal a este otro extremo 3 en horizontal acá vamos a hacer 1 acá también haremos 1 2 en vertical nos saltamos una línea hacia la derecha y hacemos 2 más en vertical acá hacemos nuevamente 2 en vertical y acá también 2 en vertical ahora hacemos una línea de 3 cuadrados en horizontal nos saltamos 3 cuadrados hacia la derecha y volvemos a trazar 3 en horizontal acá arriba vamos a hacer 3 en horizontal y acá también 3 en horizontal 3 más en horizontal 3 más en horizontal y ahora vamos a pintar todo lo que es de color negro acá retomo el color café porque me faltó hacer estos cuadros en este lado de la oreja hacemos uno acá nos saltamos uno hacia arriba hacemos otro cuadrado nos saltamos uno a la izquierda y otro más pintamos retoma el lápiz negro y hacemos un cuadro acá y el cuadro de acá ahora con el lápiz gris vamos a pintar esta parte del sombrero hacemos estos 3 en horizontal de la nariz pintamos este cuadrado nos saltamos uno a la izquierda otro más acá hacemos otro nos saltamos uno a la derecha y hacemos otro más ahora pintamos ahora con los lápiz café más claro vamos a marcar estos 4 cuadrados estos 4 cuadrados de acá también los vamos a marcar y toda esta línea horizontal y la que está acá abajo también esto es para no pintar la parte blanca de la boca y ahora vamos a pintar ya así quedó nuestro dibujo del día de hoy si les gustó no olviden dejarme un super like y comentarme acá abajo qué otro dibujo quieren que hagamos acá en pixelados gracias por estar acá en un nuevo video nos vemos en el próximo video adiós chau x x x x x x x x ¡Gracias!